¿Cómo están queridos alumnos? ¿Qué tal? Vamos a tener nuestra 35ª sesión de Epidemiología Veterinaria Virtual. Voy a compartirles la pantalla correspondiente. ¿Y se ve o no se ve? ¿Y ustedes no la ven o sí? Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, el tema que vamos a abordar es la silencia epidemiológica. ¿Por qué es importante la vigilancia epidemiológica de las enfermedades? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que conforme se incrementa la producción animal, hay una intensificación en tanto, con respecto al desarrollo tecnológico, los factores ambientales se estresan porque estamos utilizando quizás más alimento, recurso de agua, etcétera. Esto genera estrés y también hay movimientos comerciales, animales que van y que vienen, etcétera. Y todo esto da pie o incrementa el riesgo de que se presenten las enfermedades en las poblaciones animales. Se requiere un manejo sanitario muy complejo y la aplicación de medidas de prevención y control. Pero en sí, que se presenten las enfermedades que representan. Bueno, primero, las enfermedades reducen la rentabilidad en la producción. Los patógenos limitan la comercialización. El hecho de que esté presente alguna gente de enfermedad pues nos va a limitar el comercio nacional e internacional entre diferentes zonas de las zonas donde está presente hacia las zonas donde no está presente. Entonces, tenemos que observar esto, contemplarlo desde un contexto globalizado y considerar también factores relacionados con análisis beneficio-costo. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Bueno, se le llama así a una serie de investigaciones que se llevan a cabo de forma continua y sistemática en una determinada población de animales u organismos acuáticos, me faltó poner u organismos, para detectar con fines de prevención la presencia de enfermedades y que puedan consistir en someter a pruebas a una población o simplemente observarla, observar su comportamiento. Se conoce también con una definición corta que es información para la acción, es decir, yo necesito saber qué está ocurriendo para poder tomar a cabo, llevar a cabo medidas. El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica es detectar la presencia de casos y de brotes, calcular o estimar la morbilidad y la mortalidad, es decir, cuántos de los individuos están enfermos y cuántos mueren, determinar la distribución y la diseminación de la enfermedad en el espacio y en el tiempo, estimar el impacto de la enfermedad en términos de los individuos que mueren, pero también cuánto baja su producción, si transmiten la enfermedad al humano, si hay una potencial diseminación hacia otras unidades productivas, otras entidades o otros países a través de animales o de productos, así como evaluar la eficacia del programa de control, por qué están ocurriendo si estamos nosotros aplicando supuestamente una serie de medidas. Entonces, los objetivos principales de la vigilancia epidemiológica son, no sé si se alcanza a ver acá atrás, pero dice detección precoz, evitar epidemias, introducción y diseminación de patógenos, detectar cambios en la enfermedad, controlar endemias, cambios en la virulencia, antibiorresistencia, es decir, resistencia a los antibióticos, así como la identificación de los posibles grupos de riesgos. La vigilancia epidemiológica tiene dos enfoques clásicos de acuerdo a lo que nos dice la Organización Unional de la Salud Animal y ya sabemos que se conoce por sus siglas como OIE, Oficina Internacional de Episotias, que es como se llamaba antes. Y en estos casos tenemos la vigilancia pasiva que se refiere a, digamos, establecer una ventanilla o un sitio hacia el cual podemos notificar o declarar obligatoria una gran cantidad de enfermedades. En México tenemos un acuerdo de notificación de enfermedades obligatorias, es decir, se establece qué enfermedades son las que se tienen que notificar. Les voy a compartir yo ese acuerdo para que lo tengan ustedes. ¿Sí? Se informa también cambios en las mortalidades, se está incrementando la mortalidad, normalmente eso es lo que nos informan, así como informes que vengan centralizados a partir de diferentes fuentes de información. Mientras que la vigilancia activa ya no es solamente tener una ventanilla donde se reciba toda esta información, sino es salir a buscar qué es lo que está pasando, hacer muestreos, muestreos dirigidos, aplicar técnicas diagnósticas para algunas pocas enfermedades, así como la consecución o mantenimiento de un estatus sanitario. Si somos libres o si somos en baja prevalencia, poderlo mantener. Sin embargo, los centros de control de enfermedades, los CDC, como se les llama, establecen algunos criterios para la vigilancia epidemiológica. Es decir, hay que reducir los tiempos de obtención de resultados entre la recogida de los datos, entre el día de tomar las muestras y procesarlos. Establecer los criterios de sensibilidad y especificidad, este tema lo vamos a ver en una unidad posterior, la representatividad de las muestras que estamos tomando con respecto al resto de la población, la utilidad para conocer la aplicación o la toma de decisiones, la simplicidad, es decir, los sistemas de vigilancia epidemiológica deben ser simples y flexibles, es decir, que se puedan adaptar a múltiples circunstancias. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos en la vigilancia epidemiológica en general en salud animal? Bueno, que interactúan diferentes patógenos, no solamente uno. Las poblaciones tienen una dinámica compleja, sobre todo si estamos hablando de producciones de ciclo completo donde conviven adultos con jóvenes en menes en reproducción y recién nacidos, etcétera, sumado a los movimientos comerciales de la propia especie, así como especies afines, silvestres y sus migraciones naturales. Muchas veces tenemos poblaciones heterogéneas, es decir, no todos los individuos tienen exactamente la misma edad, el mismo sexo, etcétera. A veces sí, en las aves, por ejemplo, esto sí llega a ocurrir, pero solamente en local, en la granja del lado, las aves no tienen esa misma edad, etcétera, en el caso del pollo de engorra. Hay manejo y condiciones de producción acuérdense a estas características de población, diferentes tipos de susceptibilidad y relaciones ecológicas tanto con factores del clima como con otros factores ambientales que necesariamente son naturales. Esto genera exposición de múltiples o puede haber exposiciones múltiples o de tipo variable y tenemos el círculo de la interacción con patógenos. Adicionalmente al enfoque tradicional tenemos enfoques alternativos que es la vigilancia epidemiológica basada en riesgo y la vigilancia síndromica. Estos nos permiten aumentar la eficiencia, es decir, aparte de la vigilancia pasiva y activa, las clásicas podemos incrementarla con esto. ¿A qué se refiere la vigilancia epidemiológica basada en riesgo? Bueno, ustedes van a ver una presentación específica relacionada con análisis de riesgo donde se va a profundizar este tema, pero en este momento quedémonos con que el análisis de riesgo contempla la identificación del peligro, la evaluación del riesgo de que este peligro llegue a un país o una localidad o una unidad productiva, entre en contacto con individuos susceptibles y el impacto que esto tendría en caso de que se presente una enfermedad. Así como las medidas de gestión de riesgo, es decir, ¿cómo puedo disminuir yo la probabilidad de que esto ocurra? Y esto se sigue evaluando continuamente y finalmente la comunicación del riesgo. ¿Qué es la valoración o la evaluación del riesgo o risk assessment? Es la valoración de la probabilidad de que ocurra una amenaza o un peligro, al cual vamos a llamar hazard y de la magnitud de sus consecuencias tener en cuenta la aparición y la diseminación, el potencial que tiene de esta amenaza de presentarse. Se establece un modelo de evaluación de riesgo, insisto, ustedes van a ver una clase completa sobre este tema, para que se identifique cuál es la amenaza, cuáles son los factores que se relacionan con el establecimiento de la amenaza, o sea, cómo va a llegar, cómo llega o cómo llegó Fiorato a México viajando en Maca, cómo llegó al Reino Unido pues viajando en Salchicha, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer cómo pueden moverse estas enfermedades, cómo se pueden diseminar y qué es lo que va a pasar en caso de que lleguen al país y estén en contacto con poblaciones susceptibles. Evaluar los factores relacionados con la probabilidad de que se establezca, así como los factores relacionados con la probabilidad de que se disemine. Y nosotros vamos a hacer vigilancia epidemiológica que se base en el riesgo que vamos a establecer. Si el riesgo es extraordinariamente bajo, pues quizás no sea necesario vigilar la enfermedad, pero si es un riesgo razonablemente alto, sí lo tendremos que hacer. Tenemos que diseñar sistemas de vigilancia epidemiológica con base en una evaluación de riesgo para seleccionar cuáles son las amenazas que yo voy a vigilar, evaluar el riesgo para seleccionar la población en la que voy a aplicar la vigilancia, evaluar el riesgo para seleccionar cuáles son los individuos de la población que yo voy a vigilar y asignar finalmente ya una vez que tengo cuáles son un nuestro aleatorio de esos. Tenemos que considerar cuáles son las especies que nosotros cultivamos o criamos, los ingresos de animales, así como sus salidas, qué tipo de sistema de producción tenemos, en dónde está ubicada esta producción y cuál es el manejo que le damos, es intensivo, extensivo, semi-intensivo, etcétera. Hay algunos formatos, por ejemplo, de evaluación basada en riesgo, estos se utilizan para acuacultura. Y entonces nosotros ponemos cuáles son las especies, de dónde provienen los animales, algunas cuestiones relacionadas con la crianza, con las descargas de las aguas, con sitios que se encuentren alrededor, las aguas de descargas, etcétera. Entonces, vamos viendo y podemos tener determinados riesgos que nos lleven, por ejemplo, aquí a riesgo bajo. Esto es mediante algunos programas de evaluación de riesgo utilizando hojas de cálculo como Excel. Y a partir de esto nosotros podemos categorizar los riesgos, decir, si son, si un riesgo de diseminación, por ejemplo, es medio, pero el riesgo de establecimiento es bajo, pues no hay problema, pero si es alto sí puede haber problema. Entonces, nosotros tenemos que cruzarlo, van a ver esto en la siguiente sesión, vamos a ver ahí. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que tiene la vigilancia basada en riesgo? Bueno, no disponemos de datos, la metodología no está estandarizada sino que es un poco al feeling y se requiere validar más. Sin embargo, bueno, es barato, es muy eficiente y puede ser útil para enfermedades raras en donde no vamos a poder aplicar un muestreo aleatorio en la población en general porque siendo tan rara pues no vamos a gastar demasiados recursos y nunca lo vamos a encontrar. En este caso estaríamos yendo a los puntos en donde es más probable encontrar la enfermedad, es decir, donde hay más riesgo de encontrarla. Determinamos el nivel de riesgo en las unidades productivas, establecemos distintos esquemas de vigilancia y el riesgo lo determinamos a partir de la evaluación de los factores y de los análisis de redes e identificaciones de puntos críticos. En este caso el objetivo de la vigilancia se basa en el riesgo para detectar cualquier aumento en la mortalidad en todas las unidades productivas y zonas de crianza dependiendo de qué tipo de producción estemos hablando, así como las enfermedades en explotaciones y zonas de cría en las que se hallen especies sensibles a estas enfermedades. Los factores que nosotros consideramos para establecer el nivel de riesgo son qué tanto riesgo hay de propagar las enfermedades o diseminarlas a otras explotaciones, a otras unidades productivas o a poblaciones silvestres o de contraer enfermedades de estas mismas. Uno es de diseminación, otro es de introducción. Condiciones de la cría, la biomasa, es decir, qué volumen tenemos, cuántos animales tenemos ahí, cuáles son las características de la calidad del agua y de algunos otros factores ambientales, así como las posibles especies que pueden estar presentes inclusive de vectores o de alguna otra especie que tenga importancia en la epidemiología. Y el destino de los animales, son animales vivos que van a una explotación, son animales vivos que van a repoblar alguna unidad productiva o son animales que van para consumo humano. Y por otro lado tenemos la vigilancia síndromica, que en este caso aquí nos sirve para identificar la aparición de patógenos, predecir su evolución, optimizar los recursos, sobre todo en términos de personalidad y diagnóstico, y estudiar y analizar consumo de fármacos, consultas sanitarias, productividad en el caso de seres humanos o en el caso de animales tenemos la vigilancia síndromica que se hace para la actosa y así nos lo dicen. Si su ganado tiene pústulas o úlceras o lesiones en obre, hocico y patas, cuidado que puede ser aftosa, pero puede no ser, porque estos signos corresponden también a estomatitis vesicular, a exantema vesicular del cerdo, etcétera, a varias enfermedades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues simplemente tratar de captar todas las que se puedan. Es como la vigilancia síndromica en enfermedades respiratorias en humanos. Personas con tos, estornudo, fiebre y dolor de la garganta pues son sospechosos, ¿sí? Y los captamos por medio de la vigilancia para hacer análisis más profundos. Definimos los casos, en este caso la definición de casos muy general para que sea muy inespecífica a propósito. Mientras más inespecífica es una definición de caso, es más sensible, capta más. Y a lo mejor me equivoco, pero yo asumo y sé que me voy a equivocar, pero no me importa porque yo quiero encontrar un problema que de otra manera no lo puede encontrar. ¿Sí? La vigilancia síndromica ya como una definición consiste en recoger, analizar, interpretar y diseminar en tiempo real o casi los datos con relación al estado sanitario para permitir la identificación temprana del impacto o ausencia de impacto en su caso, de amenazas contra la salud pública, humana o veterinaria que requieran medidas preventivas específicas. Otra definición dice, la vigilancia no está basada a la síndromica en los diagnósticos laboratoriales que confirmen una enfermedad sino en indicadores sanitarios inespecíficos, tanto relacionados con el cuadro clínico como síntomas o signos de nuestro caso y lesiones como en sus consecuencias, consumo de fármacos, pérdida de productividad y que todos se permiten el diagnóstico profesional o un síndrome. Es decir, están usando muchos antibióticos ¿por qué? Porque seguramente se están encontrando algunos problemas que requieren o que piensan que pueden resolverse mediante antibióticos. Entonces, en el caso de la vigilancia síndromica se requiere que sea inespecífica pero sensible y rápida. Es decir, es importante que captemos lo más que se pueda para aumentar y complementar la información proporcionada por parte de los sistemas de vigilancia tradicionales basados en pruebas diagnósticas. Y, por ejemplo, los CDC en Estados Unidos lo hacen para influenza, ¿sí? Ven las tendencias a través de las redes sociales y entonces vemos que ellos obtienen estos ciclos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, a partir de los cuales podríamos desarrollar canales endémicos, por cierto, y ya sabemos que los picos ocurren en cierta época particular del año. ¿Ok? Y hay otro tipo de sistema de alerta epidemiológica y maneja acuícola, por ejemplo, o sea, no, este no aplica más que para organismos acuícolas y en la Unión Europea, en donde este sistema de alerta epidemiológica y maneja acuícola nos establece niveles de alerta por región, este, región camaronera o por estanque y entonces tenemos estos cuatro niveles, verde sobre lo normal, amarillo con tendencia a crecer, el naranja bajo lo normal y valores muy bajos es el rojo, ¿sí? en términos de producción, pues si baja la producción puede ser un signo poblacional de que hay una enfermedad prevalente. Hay una formulita para calcular el índice de producción y manejo y también una para identificar anomalías en este índice de producción y manejo. tenemos niveles de alerta los mismos verde, amarillo, naranja y rojo y cuáles son los criterios matemáticos para categorizarlos y también podemos aplicar esto a nivel regional, es decir, usando mapas en donde nosotros vamos a aplicar nivel de alerta sobre lo normal, tendencia de crecer bajo lo normal y valores muy bajos, tenemos estos mapeos de zonas donde lo rojo es baja, muy baja producción, a nivel camaronera, es decir, alguna empresa, algún grupo que tiene una serie de estanques, aplicamos exactamente el mismo criterio, aquí está, y en los estanques lo mismo, exactamente, de acuerdo con los parámetros que tengamos, ahí esta información por estanque con base en los indicadores. Y bueno, en México, ¿qué tenemos en México para vigilancia epidemiológica? Tenemos un sistema que se conoce como el CIBE, Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, pero también hay otros sistemas, el SINEXA, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Exóticas, SINEXA, perdón, tenemos también el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Poblaciones Humanas de la Secretaría de Salud y hay diversos sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Esto nos permite, por ejemplo, el CIBE, determinar por entidad federativa cuáles son los brotes o casos que ha habido o cuál es la situación sustanitaria por enfermedades como influenza aviar, tuberculosis bovina, brucelosis, rabia paralítica bovina, garrapata, barrosis y abeja africana, que son para las que existen campañas, ya no hay campaña contra enfermedad de yes, quino, castra y fiebre porcina clásica, porque en teoría están erradicadas, ¿sí? Y tenemos esto que es lo último, último, último que hay. Ustedes pueden buscar una aplicación, está en Play Store, que se llama Avise. Esta aplicación la diseñó la CPA y nos permite instalarla en un teléfono, en un smartphone, comunicorriente, un teléfono inteligente. y podemos seleccionar las especies, el número de individuos involucrados, etcétera, para dar notificación de bronces. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hacía y entonces es importante que se dé esta notificación y que se facilite a la población cómo se va a hacer. ¿Sí? Bueno, en conclusiones tenemos diversas estrategias complementarias a los programas tradicionales de vigilancia epidemiológica con posibilidad de análisis en tiempo real y un gran potencial para detección de enfermedades emergentes. No puse aquí el cuestionario, ahorita se los pongo en la presentación. Esta es una presentación totalmente teórica, pero ya estamos viendo que vamos a utilizar pues los temas y algunos de los que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Sí, ya estamos hablando de un muestreo dirigido para la vigilancia, etcétera, cómo vamos a hacer investigación epidemiológica y demás, en este caso para vigilarlo. Entonces, bueno, por hoy es todo, voy a ponerles enseguida la tarea. Perdón, había dudas con respecto al trabajo. A ver, alumnos de los grupos que iniciaron en el semestre, los 26.07 y 26.09, allá en las lejanas fechas de enero de este año, hace ocho meses, antes del paro y antes de COVID y antes de todo esto. Y también alumnos que se integraron después a estos grupos como un curso de regularización y que ya no se alcanzaron y que vamos todos juntos. Nosotros vamos a terminar la semana del 4 y 7, del 11, no del 4 de septiembre, yo les había dicho que era el 4, pero no. En la semana del 4 terminamos la exposición de mi parte de todos los temas y para la siguiente semana es cuando tenemos que tener los los trabajos. Los trabajos son tres cosas nada más. Una, historia natural de una enfermedad, cadena epidemiológica de esa enfermedad y un tema, uno, el que quieran, adicional. Es que esa parte es la que no entendieron, bien, esa parte ¿en qué consiste? Esa parte consiste exclusivamente en que van a aplicar algo de lo que hemos visto, lo que quieran de lo que hemos visto, ¿sí? Que los sistemas no te van a cadena. ¿Quieren ver un mostreo? Pues ponen, hagan un ejercicio de un mostreo. ¿Quieren hacer canal endémico? Hagan un canal endémico. ¿Quieren hablar de vigilancia epidemiológica de esa enfermedad? Hablen de vigilancia epidemiológica de esa enfermedad. ¿De análisis de riesgo? Que es un tema que vamos a ver la semana que entra hablen de análisis de riesgo, ¿sí? Sensibilidad, especificidad, cálculo de prevalencia, cálculo de incidencia, incidencia acumulada, cualquiera de los temas que hemos visto pueden hacer un ejercicio, una simulación. Es que no tengo información, pues inventenla, ¿sí? Supongamos que en el rancho este, la vaquita feliz hubo un brote donde había 100 animales expuestos y de los cuales 40 consumieron alfalfa achicalada y 60 consumieron alfalfa fresca y presentaron problemas de tacto digestivo. ¿Cuáles? No nos importa. Esta clase no es de clínica. Y hagan ustedes un ejercicio, un cuadro, etcétera, donde pueden calcular la fase de ataque, riesgo relativo, riesgo atribuible, cual probablemente fue el alimento involucrado. Un ejercicio, ¿sí? Es que ese ejercicio no aplica para la enfermedad. Ok, no lo hagan de la enfermedad, pero hagan un ejercicio. Ok. Punto. Aparte. Alumnos que recién se inscribieron y que empezaron el 10 de agosto para curso remedial, ustedes no van a tener que hacer ese trabajo. No se estresen. A ustedes les voy a poner unos ejercicios que van a tener que llevar a cabo en la plataforma y que van a ser el equivalente a esos trabajos. Con eso y las tareas yo los voy a evaluar y ya les daré indicaciones también para el examen extraordinario. Si ustedes tienen una calificación aprobatoria que les guste, quieren quedarse con ella, se las pongo en el examen. Ok. Si quieren jugarle alguna otra cosa, lo pueden hacer. Exactamente igual como los de que no son para el examen extraordinario sino para el ordinario en vuelta A y vuelta B. La calificación que obtengan aquí en el curso es la que yo les puedo poner a no ser que ustedes quieran subirla y no van a perder la que ya tienen. Ok. Ya lo dije, no lo repito. Bueno, si tal vez lo repiten porque es simple y nos vemos a la siguiente. Que descansen. Dejo de compartir. Hasta lento Zoom. Y hasta luego. Hasta luego.